Yeah Directamente desde Iquitos Check it out motherfucker Y desde Iquitos, Juan Miguel nos enseña el poder creativo y empoderador del rap y del hip hop La música puede hacer que las palabras y las historias lleguen y que se queden pegadas a nosotros Y alguien que sabe hacer un gran uso de esta es Juan Miguel Un rapero de Iquitos que se mueve con el nombre de Castilla Clica Vamos a escucharlo R de respeto, A de amor, P de poesía Problemas miles A cada instante, el truco está en ser fuerte y siempre perseverante Y allá en todas partes Mi nombre es Juan Miguel Antonio Villacorta Rivera Soy grafitero y también soy rapero Señor cantinero, tráeme tres copas llenas Yo quiero brindar para aliviar todos mis problemas Empecé como grafitero cuando tenía 14 años Y luego ya como vi de, supe de la movida en Iquitos Supe que había hip hop y me fui relacionando más, conociendo más gente Empecé a sacar mis temas, a escribir Bueno, no tuve ningún maestro, pero sí yo crecí escuchando a Vico C Y también a Rapper School En realidad la movida de estos dos o tres últimos años en Iquitos, en el hip hop ha crecido demasiado Aparte de ser una cultura, es un estilo de vida Tuve un disco como grupo con Urbano y Basi, Real Doble H Tengo un proyecto para otro disco que se llama Conspiración Estamos empezando a trabajar en diferentes estudios Hasta que se me dio la oportunidad de presentarme a un escenario Y desde ahí me empezó a gustar más Y ya lo vi como una forma de vida Cada vez aumenta más En cada año hay más conciertos, más eventos, más movidas En estos momentos para mí el hip hop lo es todo Mi barrio se llama Castilla Y yo lo puse Klica Porque Klica también significa barrio Y lo puse Castilla Klica Es mi barrio Y aparte mi grupo también Quisiera abrir un taller de hip hop de aquí en Iquitos O sea, pero hip hop en general Que haya breakdance, beatmakers, graffiti y clases de rapeo Yo creo que los raperos de Iquitos lo que se dedican a hacer Es a hablar lo que el pueblo calla Por culpa de gobernantes, farsantes Que se venden por monedas Mi nombre es Heine Martín Carles Arimuya Soy grafitero Y lo conocí en las batallas Ganaste respeto en los escenarios Soy un demente de raso y un oyente Por eso vengo a decir un poco de rima Porque la cultura aquí siempre es perseverativa Lo que me motive es en realidad Es que el respaldo del público Tengo una página oficial que está como Miguelón Mou Escriben al Facebook Y mi canal de YouTube está también como Miguelón Mou Ahí pueden encontrar mis trabajos, algunos videos Y todas las músicas que yo en realidad hago y los subo ahí al canal Si les gusta lo que hacen, nunca los dejen de hacer Pase lo que pase siempre de pie Perseverando siempre Mientras pueda haré todo lo necesario Actúa de una vez, no le reces a tu rosario Deja de tener tus amigos imaginarios Que la realidad se encuentra en la calle y en los barrios La música, el cine, el teatro, los libros, los cómics, los libros de historia, los narradores Y hasta los juegos Son grandes contadores de historia Y por supuesto, nosotros en nuestro día a día también somos narradores En este momento incluso Y compartir también la de los demás Yo soy Patricia, esto es Inéditos y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!